Pero qué tal, él va y llega y dice, aquí estoy, para tomarme la foto, que se ponga a trabajar. ¿Cuántos casos en verdad que la gente también sepa que esa es la investigación del fiscal? Y ahora no me digas, y sale ayer a decir que está a nivel del FBI. Si yo le dijera al FBI, imagínate todos los casos que tiene y que ninguno no ha resuelto, el FBI se va a morir de la risa.